La Confederación Española de Transporte de Mercancías reclama al Gobierno que tome medidas de inmediato ante los precios de los combustibles, que suman ya 11 incrementos semanales consecutivos. Además, los analistas vaticinan que los precios seguirán subiendo de manera imparable ante los recortes en la oferta de petróleo que están llevando a cabo los países productores. Ahora que la bonificación de los carburantes para el transporte pasó de 10 a 5 céntimos, el Gobierno no ha dado ninguna respuesta a la petición de la Confederación para que el transporte de mercancías por carretera pueda recuperar la cantidad inicial de 20 céntimos por litro consumido, a pesar de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se comprometió a revisar la ayuda si la situación se agravaba. A juicio de la Confederación, es ofensivo que el sector del transporte de mercancías por carretera tenga que esperar al último día, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, para conocer si se atienden sus peticiones y poder seguir adelante con la actividad y gestión de sus empresas. Existe una fuerte preocupación entre las empresas y autónomos del transporte porque no solo han subido los combustibles de manera desproporcionada, también lo han hecho otros costes como los salarios, seguros, neumáticos, vehículos y demás, y todo ello les está llevando a vivir una situación insostenible.